Dice que cinco cirujanos discutían sobre quiénes son los mejores pacientes en una sala de operaciones. El primer cirujano dice, me gusta operar contadores porque cuando los abrís, todo está ordenado por números. El segundo cirujano responde, sí, pero los electricistas son mejores, porque todos los órganos están codificados por colores, no hay forma de equivocarse. El tercer cirujano agrega, no, son mejores los bibliotecarios, dentro de ellos está todo ordenadito alfabéticamente. El cuarto salta y dice, no hay como los mecánicos, los tipos ya traen las piezas de repuesto que hay que colocar. Y el quinto dice, siento disentir con todos mis queridos compañeros, pero los políticos son los mejores pacientes del mundo para operar. No tienen corazón, no tienen estómago, no tienen huevo y además el cerebro y el culo son totalmente intercambiables.